Hoy había 29 escuelas en la provincia de Misiones para Inaugurar, 29 escuelas hechas con esfuerzo propio de los misioneros, de ustedes, de quien nos mira por la tele del tarifero que trabaja, del taxista, chapista, de todo el mundo de todo aquel que construye misiones, construye también a través de sus impuestos esas 29 escuelas. Para arrancar, una escuela especial tiene justamente esos condimentos de la escuela llena, de la escuela llena de cariño, de ejemplaridad. Yo pienso en los colegas docentes, en los padres, en la urizada, el esfuerzo, las ganas, la voluntad, el tesor, la esperanza, el respeto al futuro que tienen encerrados en sus miradas. Y hoy la Argentina, mis queridos amigos, necesita más que nunca de todos esos valores. Los momentos son difíciles. Lo digo siempre, no está fácil la cosa. Y ustedes lo saben bien. Sin embargo, saben que este gobierno durante 13 años ha sido, no quiero decir generoso porque parece una dádiva, ha sido justo en la distribución de lo que debe tener. Es un gobierno justo. Ni siquiera digo el mejor, ni un gobierno espectacular, digo justo. Y si uno quisiera que a lo largo del tiempo se recuerde este periodo político, más allá del nombre de renovación o no, eso es como secundario. Y en este momento sea el momento de la equidad, de la igualdad. Igualdad de oportunidades. Estos chicos están en un refugio de igualdad. Y llenos de cariño, insisto en eso, no me empalaga decir una y mil veces la palabra cariño, la palabra amor, la palabra ternura. Queremos avanzar, ir hacia adelante, siempre mirando el futuro con muchísima esperanza. Yo desbordo de esperanza. Y un día como hoy, un acto como hoy, me llena de orgullo, me llena de esperanza. Estoy tan contento que iniciemos el ciclo lectivo y mañana con todas las escuelas abiertas a decirles bienvenido a futuro. Feliz ciclo lectivo. Los quiero mucho a todos. Bendiciones a ustedes, a sus familias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias.